La Mola La Mola Amarrada, tengo la mola amarrada, abajo de la amapola No te va a faltar conmigo, ni flores por la mañana Ahora con la luna llena, vámonos pa' la encerrada Ahora con la luna llena, pa' la encerrada Vamos pa' la encerrada, ahora con la luna llena El cuerno me pudo ir, yo quisiera ser ganada Pero uno no se puede ir, con cola se ha latinado Con cola se ha latinado, uno no se puede ir Ayer me dijiste que hoy, y yo muriendo de ganas Y abajo de la amapola, tengo la mola amarrada, abajo de la amapola Mola amarrada, tengo la mola amarrada, abajo de la amapola Te propongo casamiento, mañana por la mañana Ya está avisado de la boda, el cura de la comarca El cura de la comarca Allá la boda, ya está avisado a la boda El cura de la comarca Tengo la casita Tengo los nueve Tengo palpán Pero me faltas tú Oíde Si aquí mismo me desprecias, y yo rogando peba y santa De una mola angelola, que siempre le caigo en gracia Que siempre le caigo en gracia Vente conmigo Marona, antes de que en su velada Abajo de la amapola Hermano Ricardo, mira que está aquí Aquí estamos visitando a mi hermano, ahora feliz Y a compartir su viejo tiempo con nuestra gente aquí en el cacique Y a darle un poco de cariño y amor a eso que se siente Y a nuestra gente Ricardo fue una de las personas que logró recolectar gran cantidad de sillas de ruedas, muletas, talones Y ya todo eso está aquí, mañana lo vamos a entregar Mañana 25, bendición de Dios Junto a lo que se ha aportado económicamente Algunos amigos del cacique que viven allá Y otros amigos de nosotros En fin, va a ser una cosa tremenda Y vamos a estar allá, todo esto en unidad con los amigos de infancia del cacique de Montemarro Ahora una pregunta, Ricardo, si usted se quiere aquí en el cacique No, yo no me crié aquí, soy oriundo de aquí, mi mamá es de aquí del cacique Y la mayoría de mis familiares es de aquí del cacique, de Ozaña Soy de aquí, pero no me crié aquí, pero nunca he olvidado mi raíz ¿Dónde se crió? Yo me crié en la capital Pero mis raíces son de aquí, me siento caciqueño Exacto Gracias ¿Está bonito? ¿Y usted y tú que tiene que decir de qué hago? No, no ¿Queron comer algo? ¿Ricauti? ¿Usted no quiere comer algo? No, no, se dañó, tengo que comprar otro lente Y ya fue que le encontró el dron Mira compadre, hagamos tantísimo favor Que no estoy... Vamos a ver lo breve que yo... Ok No, el Ricauti, imagínate Este es como mi hermano Inclusive con él porque empezamos la fiesta aquí Cuando estaba en la escuela vieja y todo eso Sí, inclusive, todo bien, mi hermano Paso a 6, ¿no? Sí, sí Bueno ¿Pero para adelante? Para adelante y esperemos que todo salga de maravilla Y que Dios nos siga bendiciendo Y que se sigan recolectando más artículos para aquellos necesitados Y que la luna llegue a ir Del colchón de tu dormir Yo quisiera hacer la nada Pero uno no se puede ir Con toda la sea latina Con toda la sea latina No se puede ir Con toda la sea latina Uno no se puede ir Ayer me dijo